bueno hola a todos y a todas como están espero que más que bien yo posteando tarde les vengo a traer lo que me parecieron los capítulos 5 y 6 de Ori Nocera Battle in Nagoya bueno en este capítulo 5 los chicos llegaron a Nagoya y fueron al sector donde tenían que aniquilar un noble que se llamaba Lukal Wesker aclaración todos los escuadrones no tenían que ir a atacar a una misma hora en distintos lugares a los distintos nobles que estaban por ahí no narumi les explica a todo el grupo la estrategia y al final yo le remata diciendo entonces tenemos que ir a matar a ese lulululalala verdad Makoto le sacan cara no que no se acuerde de los nombres importantes de los targets no y yo le dice que si se acuerda de la gente que tiene que proteger bueno el grupo va a ir a agarrarlo a Lukal al parque porque saben que ahí va todos los días a la misma hora mientras Shinya y Yoichi desde otro punto Yoichi estaba re nervioso así que como que Shinya le hizo un poco de terapia para que se calmara y lograra colocarse en posición digamos mientras el target el noble llegó al lugar previsto con su mayordomo Esther what ese nombre por favor y se toma mientras una copita de sangre fue muy gracioso de eso y habla sobre las nuevas órdenes que había dado cruel y que como ellos pertenecen a otra facción que es la de Less Care no quieren obedecerle pero como saben que ella va a ir personalmente a Naoya no les queda otra que cumplir en ese momento Yoichi y Shinya atacaron a Lukal y este se salvó porque se cubrió con Esther y ahí arrancó la podería digamos no los dos escuadrones se enfrentan a Lukal pero el otro se liberó cortándose el brazo y ahí Kimisuki se le ocurre una gran idea que es hacerlo enojar a costillas del brazo no porque como se cortó el brazo dejó por ahí el brazo y en fin entonces lo le dijo muchas cosas para que se enojara y de paso se iba acercando a ellos para buscar el brazo no así como para que luego Shinya y Yoichi lo disparen entonces se distraía y ahí Yu terminaba rematándolo mientras el escuadrón de Guren que lo tuvieron bastante difícil creo que tenían que matar a un noble que se llamaba Mel Stefano y les costó mucho luego de eso Guren les dice que si llegaba a pasar algo Shinya iba a quedar al mando y al rato llega alguien de otro escuadrón herido de muerte no y les cuenta que el resto fue aniquilado y que querían que Guren fuera al ayuntamiento ya que mataron a muchos y tomaron a muchos rehenes así que el objetivo se transforma y es ir por Crowley al ayuntamiento no en el capítulo 6 en el ayuntamiento están Crowley y Chess y Horn dos vampirezas que ya las vimos la temporada pasada ellos hablan sobre las armas demoníacas no porque Chess estaba chocándole la sangre a uno de los oficiales que estaba ahí de uno de los efectivos y bueno cuando quedó muerto se pusieron a ver la espada no que llevaba el arma y ahí Crowley comprueba que el corte que se hizo en el dedo no cicatrizaba y llegan a la conclusión de que alguien está filtrando la información de los humanos y que seguramente está dentro del grupo de ellos no es un traidor de alto rango mientras hay que muchos rehenes no afuera que están crucificados y bueno cruel ferit son uno de los nombres que suenan que supuso Crowley que podrían ser los traidores potenciales porque cree que un humano no un humano no le daría la cabeza para manipular tanto el asunto no ok mientras los escuadrones estaban esperando que llegue el resto de los grupos como había sido planteado no el primer escuadrón que retorna es el de Aihara que tienen muy pocos hombres y un poco más tarde aparece el escuadrón de Guren considerando la hora es como que Guren decide que avancen los que están ahí para ir al ayuntamiento menos el escuadrón de Aihara no que tenía que avisarles a los que llegaran luego de camino Shinya y Guren charlan un rato Guren sabe que es una trampa pero debe ir y a Shinya le preocupa eso y que también Guren esté muy bajoneado porque se haya muerto tanta gente no porque Guren se siente culpable de eso mientras el grupo de Aihara que fueron rodeados por vampiros entre ellos Mika que empieza lo bueno del capítulo digamos y ella ordena no a todos sus compañeros que se envenenen así no podrían sacarle info ella también lo iba a hacer pero Mika logró frenar a tiempo eso y le pide que sea la muerta o si no los vampiros la iban a descubrir y le pregunta si lo conoce a Yu como que su cara y los ojos decían que si no ella igual le dice que no piensa bandera a sus compañeros y Mika se enoja diciéndole que ella no es compañera de Yu-chan entonces ahí a ella le cae la ficha la cuja y René quieren ir al ayuntamiento todo el rastro que quedó y ahí es como que ahí hará reacción y hace todo un acting para evitar que vayan allá entonces ahí le dice a Mika con cárbano que Yu se está yendo para allá con todo su grupo entonces Mika le pregunta por qué confió en él y ella le dijo que entendió todo cuando ella escuchó que él dijo Yu-chan y entre más acting de Mika y ella la cuja y René fueron engañados y apuntaron hacia el aeropuerto y Aihara le pidió a Mika que la matara ya que no le quedaba más nada Mika con una sonrisa ya después de todo eso muy enamorada y esa sonrisa dice voy por ti Yu-chan bueno en el próximo capítulo la llegada del ayuntamiento y como Uren y Shinya hacen equipo empieza lo triste digamos bueno voy a mandar saludos gracias a la gente que miró el review del capítulo 3 y 4 la verdad estoy muy corta de tiempo porque estoy rindiendo exámenes y eso me no me deja grabar con tiempo grabar apropiadamente y demás cosas entonces pasan las semanas y bueno comentaron tres personas le mando un saludo a Ilyana que dice todo está pasando demasiado rápido eso quería contar no pasó por ejemplo la gastada esta que se hacían entre Narumi y Yu en donde Yu le inventa la edad a Narumi eso no se vio es acá es lo que dice Ilyana todo está pasando demasiado rápido se nota que quieren abarcar todo el manga en 12 capítulos y va muy rápido la historia ojalá y no por querer ir tan a prisa en otro final o alteren la historia que están diciendo por ahí estoy ya dejando aparte el comentario de Ilyana están diciendo que van a hacer un final distinto no me gusta le mando un saludo a Tamino Hikari dice demasiado rápida la animación a este paso ya no sé cómo terminará le andan quitando mucha comedia característica del manga si la temporada si la temporada terminará en el 37 del manga yo sería demasiado feliz me terminaría con un final super abierto le vamos a lo a Kelly excelente vídeo aunque tu voz parece como que si tienes gripe no pero era porque estaba hablando bajito hoy estoy hablando medianamente fuerte bueno le mando un saludo a toda la gente del grupo Orinoceraf latinoamérica le mando un saludo a Noe y bueno creo que esos son todos los saludos che está avanzando muy rápido la temporada y no me agrada y un detalle que es un chisme no menor no el seiyu mi adorado seiyu Kaiyuki va a participar en Orinoceraf pero va a ser de un personaje que yo no conozco entonces se me hace que ahí va lo inventadito vamos a ver en qué queda el asunto bueno espero que estén más que bien que tengan muy buen fin de semana y que tengan una buena recepción del capítulo número 7 que se viene ahora de Orinoceraf y nos estamos escuchando pronto les mando un besote chau chau chau